El Consejo de la Infancia presenta ante el Pleno Infantil una campaña de caminos escolares seguros. El Consejo de Infancia y Adolescencia de Calatayud organizó esta semana un Pleno Infantil en el que se presentó el proyecto en el que han trabajado durante los últimos meses. Una campaña de concienciación de caminos escolares seguros. A continuación desarrollarán esta iniciativa para poner en marcha los primeros caminos escolares. Los miembros del Consejo han trabajado desde el mes de noviembre en la encomienda que les planteó el Alcalde el pasado Pleno Infantil. Para elaborar esta campaña han contado con la colaboración de Gonzalo Entrena, vecino de Calatayud y profesional de la publicidad y relaciones públicas y también con Javier Ceamanos, policía local del Ayuntamiento de Calatayud. En este Pleno presentaron un balance de riesgos o peligros de los caminos escolares, además de la posibilidad de implicar a comercios cercanos y las dificultades de tráfico a las que se podrían enfrentar además de la seguridad vial. También trasladaron su preocupación por el acoso escolar entre compañeros durante el trayecto hasta los colegios. Para ello plantearon la existencia de un correo electrónico donde los alumnos cuenten los problemas relacionados con este tema y también se prevé poner en marcha en septiembre. Se han ocupado de explicar la campaña a sus compañeros en los colegios para recabar ideas que les permitan completar su trabajo. Han hecho un completo análisis de la situación, se han marcado objetivos y han esbozado un plan de acción. Su próxima tarea es seguir trabajando en esta campaña y poner en marcha los primeros caminos escolares seguros. Esto es lo que ha explicado la Concejal de Juventud y Participación Ciudadana Simona Dragan. El Ayuntamiento de Calatayud a través del Área de Participación Ciudadana y Juventud organiza cada año dos plenos infantiles. En cada sesión los miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia responden a la encomienda que el alcalde les planteó en la anterior sesión. De esta manera entre sesión y sesión los jóvenes realizan un estudio sobre la necesidad de la ciudad relacionada con la infancia y la juventud y plantean soluciones. En la segunda parte del Pleno Infantil el alcalde responde a todas sus dudas y preguntas planteadas por los niños. Hacen un trabajo magnífico y se implican en cada proyecto que les planteamos. Una vez que lo llevamos a la práctica los niños comprueban que su participación ha sido materializada y la perciben como propia. El trabajo del Consejo de la Infancia es muy positivo y está teniendo excelentes resultados. Esto es lo que ha comentado el alcalde bilbilitano José Manuel Aranda. El trabajo en pro de la juventud y la infancia ha sido reconocido en Calatayud con el sello Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF. Y el Ayuntamiento de Calatayud continúa dando apoyo a los establecimientos comerciales de nuestra localidad. A continuación les dejamos con un reportaje de Panadería Longares. Panadería Repostería Longares inició su actividad en el año 1972 de la mano de Manuel Longares y Adelina Valero. Desde sus inicios ha sido una empresa totalmente familiar, si bien casi siempre han tenido algún trabajador. El local donde iniciaron su actividad se encuentra ubicado en el casco antiguo de Calatayud, completamente en la Plaza del Olivo. En este obrador se han elaborado desde siempre gran cantidad de productos de panadería y bollería. Sus productos siempre se han elaborado de una manera tradicional y artesana, conservando aún las mismas recetas desde sus inicios. Son totalmente naturales y nunca han usado ni conservantes ni aditivos. Todas sus elaboraciones se cuecen en horno de leña. Hola Juan José, buenos días. Nos gustaría que nos contases cómo elaboráis vuestros mantecados tradicionales de nueces. Pues mira, este es un producto que llevamos elaborando toda la vida, que se abrió Panadería Longares, más de 45 años. Tiene buena aceptación. Es un mantecado que lleva azúcar, lleva aceite, lleva margarina y lo que lo caracteriza es sus nueces picadas. Lleva unas nueces picaditas que le da un algo característico. Ya que estamos aquí, próbarlo. A ver, vamos a probarlo. ¡Mmm, qué rico! Lo distribuye principalmente por aquí en nuestras tiendas en Calatayuz. Y luego también estas cajas, por ejemplo, que está elaborando Cristina, están basando, son para distribuirlas en Zaragoza. Una distribuidora que no las hace por Zaragoza. Tras la merecida jubilación de sus fundadores, la empresa pasó a ser gestionada por Juan José Longares, que junto con su mujer iniciaron una ampliación del negocio construyendo un nuevo obrador en el polígono industrial de Mediavega de Calatayuz. Estas nuevas instalaciones se dotaron de maquinaria y tecnología de última generación, adaptándose así a las actuales exigencias tanto industriales como sanitarias. En panadería, repostería y longares elaboran gran variedad de todo tipo de panes, de espelta, de fibras o integral, y también entre otros de centeno o de maíz. Todos ellos se elaboran con masa madre siguiendo los métodos tradicionales. En cuanto a la sección de repostería, elaboran también todo tipo de productos. Magdalenas de aceite de oliva, galletas varias o mantecados varios, y también bizcochos, rosquillas o brazos de gitano, además de pasteles, saladas o empanadillas surtidas. Uno de sus productos emblemáticos son los demandados milhojas de gata y crema. Merche, cuéntanos cómo hacéis el bañado de chocolate. Pues ya veis, lo hacemos artesanalmente, todo a mano, y ponemos chocolate puro, muy bueno, ¿verdad? Y hacemos, pues bañamos varias cosas, magdalenas, croissanes, lo que de todo, un poco, ¿ves? Le hacemos de distintas maneras, porque hay gente que prefiere más chocolate, otros poco. Y así vamos haciendo, según nos parece. En la actualidad cuentan con una plantilla de ocho trabajadores que se reparten tanto la fabricación como la venta en sus tiendas. Cuentan también con una tienda en Calatayud y otra en Alfamén. Además, sirven a varios pueblos de la comarca, entre los que se encuentran Torres, Sediles, Mara, Villalba, Orera y Ateca, así como a Zaragoza Capital, mediante distribuidores. En panadería, repostería, longares desde sus inicios siempre han mimado el producto que elaboran, haciendo hincapié en primar la calidad sobre la cantidad. Para ello, han elaborado sus productos sin usar ningún tipo de conservante ni aditivo, empleando siempre materia prima de gran calidad, respetando los tiempos de fermentación y cociendo en horno de solera de piedra tradicional. Todo ello ha dado lugar a un agradecido reconocimiento por parte de todos sus clientes.